Para los hermanos que radican allá en Estados Unidos, seguramente los hermanos nos están visualizando a través de a los medios de comunicaciones que están transmitiendo para esta tarde tan especial. Hermana Candelaria, Hermana María, venga por favor, el tiempo es suyo para esta tarde tan especial. De la misma manera lo vamos a recibir con los aplausos. La sierra del Señor, queridos hermanos, que aplausos. Buenas tardes, sierva del Señor, el tiempo es suyo. Grandas cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos. Grandas cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. ¿Cuánto está alegre en esta tarde, hermanos? ¿Cuánto está feliz en esta tarde? Fuerte gloria a Dios en esta tarde. Gracias a Dios, hermanos, primeramente, que van a agradecer a nuestro Padre Celestial lo que Dios va a permitir otros días más. Y también, juntamente, mi esposo y mi familia también. Gloria a Jesús. todas las misoras donde a no predicar, anunciar la palabra del Señor y por eso es cooperación de gracias, gracias hermana que van a colaborar este programa de diálogo en los Estados Unidos. Que os contan que por nombre, pero te janequipano a la presencia de Dios, Dios y yo voy a los Estados Unidos y yo voy a los Estados Unidos. Me cuéntame por nombre, pero nuestro papá Dios con todo el animal. Con Dios, hermanos en Cristo Jesús. Gloria a Dios en esta tarde. A la familia allá en los Estados Unidos. No es que se ve en los Estados Unidos. Por mi la necesidad, por mi enconomente, por mi romperás que lugar, romperás que jip, romperás que un carro, harás que anunciar, por ese motivo con el que en esta tarde. Ya hay fuerte aplauso a Dios, gloria a Jesús. Chacal, 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 momento. Chacal, aplauso a los Estados Unidos. Te janequipano a colaborar este programa radial. Por eso con todo el corazón, te janequipano a hacer este programa radial. Me cacuntere de que pechpame cada misora. Pero te janequipano a colaborar y que van a abrir bendición a nuestro Padre Celestial. Acorri, chacal, chacal, en este lugar, que van a desear bendiciones porque voy a dar para que ojonam callar o ir a Dios, chacal, gloria a Jesús. Chacal, todo, 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 de fie, vamos a cantar una alabanza. Que capisque el grupo Ministerio de Alabanza ha sido corrida, hermanos. Nunca, nunca, Cristo me ha dejado. Él ha sido fiel a tu promesa. Tchabijauet, tchabijauet, tchabijauet. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo mi ser y mi corazón puedo vencer Si me semblas, oh Cristo amoroso, yo tu paro de ti 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 No soy feliz 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 Yo soy feliz Por ingracias, por ingracias, por ingracias, por ingracias, Señor, soy feliz Soy feliz, escucha mi gente esta tarde, mi amor Yo soy feliz Por ingracias, por ingracias, por ingracias, soy feliz Por ingracias, por ingracias, soy feliz Por ingracias, por ingracias, por ingracias, soy feliz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!